2 de la tarde con 7 minutos estamos iniciando historias y vida este sábado 28 de enero gracias por estar en compañía del sexto sentido de la radio de verdad que completamente en vivo te mandamos un gran saludo y nos da muchísimo gusto que sea sábado porque bueno pues todos los sábados tenemos la oportunidad de compartir este espacio de hablar de todas las historias que suceden historias reales y bueno pues como continúan no su camino y y seguir viviendo a pesar de las dificultades a pesar de las situaciones críticas de esas experiencias que a veces se nos hacen ahí como medio amargas bueno pues la vida continúa y tenemos que aprender levantarnos sonreír y darle la vuelta no eso es lo que lo que mejor nos queda y lo que mejor nos va en lugar de quedarnos ahí como lamentándonos y bueno gracias Arturo Cervantes antes de de continuar con lo que vamos a hablar esta tarde que está en los controles Abraham Mendoza está en la imagen soy Rosy Muñoz les mando un saludo a todos los que nos escuchan a través del diez cuarenta de AM y por supuesto en radio mujer punto com punto MX ahí nos puedes escuchar nos puedes ver y puedes aparte bueno pues darte una vuelta por nuestra página web de de radio mujer encontrar todos los pues los artículos que hay para las mujeres para la familia en general las noticias noticias de espectáculo espectáculos noticias de interés y sobre todo también bueno pues las recetas tan pedidas y comentadas de la chef Leti de Huerta esta tarde vamos a hablar sobre bueno pues un tema que de repente se nos olvida a todos estamos al pendiente y entre comillas de nuestra salud física o a lo mejor ahora que acaba de pasar el el día del nutriólogo bueno pues también estamos como al pendiente ahí como de cuidarnos de los excesos pero difícilmente estamos al tanto de nuestra salud mental damos por hecho que pues es normal tener esta depresión ansiedad y hablando de ansiedad por cierto tenemos un libro que pues viene muy atinado al tema de esta tarde aprende a controlar tu ansiedad de editorial Diana a quien agradezco al grupo planeta que muy amablemente bueno pues cada semana nos manda distintos ejemplares y en esta ocasión bueno pues vamos a regalar aprende a controlar tu ansiedad un enfoque innovador sin medicamentos para vivir con alegría y de manera saludable a través de mensaje whatsapp mándanos un mensajito tres tres diez diecinueve cero siete doce tres tres diez diecinueve cero siete doce aquí enseguida lo podemos ver y te puedes llevar este libro esta tarde agradezco de verdad a la maestra angélica que dicho sea de paso bueno pues es la que se va a quedar estos tres meses a partir de la semana que entra bueno la semana que entra ya está ahí un programa este preparado para ustedes pero en quince días se va a quedar a cubrirme porque bueno pues me voy a tener a mi a mi bebé a mi beba entonces agradezco de verdad Angie ¿Cómo estás? Buenas tardes gracias muy bien Rosy y muy contenta de estar aquí y bueno pues ya también tu fecha cerca y y qué gusto ¿No? Sí y de verdad que bueno pues sin dudarlo dijimos Angie la maestra angélica que mes con mes está aquí con nosotros para hablar de esto de los trastornos de la conducta alimentaria y de las adicciones en general bueno pues tiene una gran experiencia la conocen muchos de muchas de ustedes que nos están escuchando muchos también que nos están escuchando y bueno pues ella se va a quedar con la misma temática que hemos manejado en cuestión a a testimonios a historias a sucesiones y por supuesto bueno pues a su especialidad que es esto de las adicciones y muchas gracias Angie de verdad un placer un placer y muy perdón para mí muy muy contenta de estar aquí de trabajar en este pues en este programa como cada sábado con tantas historias que tenemos. Sí, muchísimas gracias y bueno pues ahora enfocándonos a esto de la salud mental que ya te decía yo antes de iniciar creo que es un tema que pues iniciamos el año tan no sé cómo no sé qué adjetivo utilizar pero una manera rápida una sacudida tanto a nivel este política a nivel empresarial ahora sí que los gastos todo esto yo creo que no hemos tenido un momento de tranquilidad con tantas cosas que se han suscitado y que más allá de que a lo mejor muchos pudieran pensar bueno a mí no me afecta pues claro que nos afecta porque estas decisiones afectan tanto en grande como en pequeño porque pues somos como una una cadena, ¿no? Claro, es que son temas que bueno normalmente al inicio del año como lo habíamos platicado justo al terminar precisamente el dos mil dieciséis siempre tienen muchas metas muchos proyectos muchas cosas en nuestra cabeza sueños que queremos lograr ¿no? Y entonces inicia un año con una revuelta tremenda y una sacudida fuertísima en nuestra sociedad en todos los sentidos porque yo creo que que va más allá como de lo que públicamente se habla de de aspectos del gasolinazo y demás es todo lo que le afecta a nuestra gente es todo lo que le afecta a la población y con ello retomando el tema de salud mental por supuesto que le hace afecta a la sociedad toda esta situación ¿por qué? Porque si económicamente no estamos en una condición de poder soportar una crisis como esta obviamente los niveles de estrés, de ansiedad, de angustia aumentan en nuestra sociedad y eso genera otro tipo de conflictos como los que ya estamos viendo ¿no? Sigue aumentando los índices de violencia situaciones que nos han sacudido a nivel nacional de de violencia entre los adolescentes, niños, adolescentes que están muy asociados por supuesto digamos que es como como una chispa de lo que realmente está sucediendo en una sociedad no quisiera como utilizar el término enferma pero en una sociedad con mucho conflicto a nivel de la salud mental y finalmente es un tema en el que poco se le invierte del que poco se habla y creo que es una necesidad urgente tratar y atender todos estos problemas de índole de la salud mental ¿Cómo definimos esto de la salud mental? es decir ¿cómo sé que mi salud mental está bien? ¿no? o está donde debe de estar? Bueno Rosy es que salud mental es ese estado de equilibrio hablando de los aspectos biopsicosociales o sea no podemos hablar mental solamente de aspectos cognitivos de aspectos psicológicos sino aspectos biopsicosociales porque eso es lo que somos como seres humanos entonces hablar de salud mental habla precisamente de ese estado de equilibrio tanto en lo físico psicológico como emocional y entonces bueno ya nos tenemos que ir a la pausa pero a ver al regreso me gustaría que nos nos así definieras desmenuzaras bien esto este concepto que pues abarca todo lo lo no es nada más lo físico como si nos menciona sino también lo social pero como como ahora sí este a mí díganme exactamente ¿no? ¿Qué es estar bien? Este este concepto que obviamente bueno pues difícilmente a lo mejor en un programa de radio pudiéramos dar un diagnóstico certero de ah este dijeron esto y pues yo estoy bien no obviamente pues es personalizado a cada situación pero de manera general que es que mi salud mental está donde tiene que estar equilibradamente hablando o que está sucediendo qué factor está influyendo a lo mejor ahí a nivel ambiental que no me permite ser quien realmente pues yo toda la vida he sido ¿no? Claro. Con eso nos quedamos vamos a la pausa entre comillas generalizada bueno darnos cuenta si estamos equilibradamente en un nivel óptimo de nuestra salud mental claro en el dos mil trece la organización mundial de la salud definía precisamente salud mental como un estado de bienestar físico psicológico sí y y bueno en esta parte del estado de bienestar es que tú como ser humano o sea es hablar de salud mental es que tú como ser humano conozcas reconozcas valores y sepas echar mano de todas tus capacidades que tienes tus habilidades para enfrentar situaciones complejas ese es el punto de la salud mental es decir que yo aún a pesar de que en este momento puede estar pasando una situación sumamente complicada eche mano de mis herramientas que tengo personales para salir adelante de esa situación sí pensaba ahorita que leías los comentarios de quienes nos escriben no por ejemplo una persona que acaba de ser diagnosticada con cáncer ayer recién atendía a una persona muy joven de 29 años diagnosticada con cáncer de mama como esta persona a pesar de este diagnóstico a pesar de esta condición física esta enfermedad enfermedad física de la cual le han hecho saber lo que tiene lo que le pasa lo que va a venir cuáles serán las consecuencias de todo el tratamiento etcétera la forma en como afronte esa esa noticia difícil complicadísima habla precisamente de su salud mental es decir que no sea como un derrumbe donde mi vida se acaba sino con todas estas posibilidades de tratamiento con una actitud mucho más positiva etcétera y así en cualquier circunstancia de la vida entonces este proceso de salud de enfermedad que o de buscar la salud mental tendríamos que hablar de bienestar y echar mano de estas herramientas para afrontar momentos críticos momentos difíciles ahora se habla mucho precisamente del libro este que estamos regalando aprende a controlar tu ansiedad son términos que últimamente bueno pues los escuchamos todas las personas está enferma de la ansiedad está enferma de los nervios antes decían mucho esta parte no y y luego pues tiene mucho estrés hemos aprendido a pues entender que muchas veces el estrés es una manera importante y de gran ayuda pues para el ser humano no para reaccionar ante las adversidades pero que sucede cuando pues ya se nos salió de control y a veces las situaciones externas no lo que lo que vemos pues en el país lo que sucede quizá la violencia o no hay que irnos tan lejos no lo que pasa en el día a día en la convivencia con la familia con el papá con la mamá con el esposo la esposa bueno hace que que nuestro nivel ahí a lo mejor de de ansiedad en baje demasiado y a veces te escuchaba yo ahorita que decías bueno tenemos que sacar lo que tenemos a pesar de las adversidades y se escucha muy bonito pero desafortunadamente a veces cuando estamos en una adversidad en una situación compleja como quizá tu paciente que tiene una una enfermedad quizás alguna persona que la acaban de despedir laboralmente una persona que acaba de vivir ahorita un divorcio una pérdida como trabajar en esta parte pues para claro y es un proceso no fácil o sea tal cual como lo dice suena muy bonito pero entonces ahí viene esta capacidad que podamos tener de buscar ayuda de pedir la ayuda del otro y a veces no necesariamente de un profesional ojalá fuera de un profesional de la salud mental pero si no pues por lo menos tener esa confianza por para poder hablar de ese problema la otra parte es ir construyendo un pensar un pensamiento más objetivo más realista y este pensamiento de con este problema la vida no se acaba la puede haber modificaciones puede haber cambios puede ser en el momento sumamente doloroso pero la vida no tendría por qué acabarse con esta con esta o con este problema o con esta situación no porque porque una persona que carece o que tiene una y un asunto pendiente con su salud mental cualquier situación por más pequeña que sea la va a beber la va a ver de manera catastrófica y va a empezar a utilizar en su propia existencia situaciones de las que hemos hablado mucho en otros programas el chantaje la manipulación el tirarnos completamente un abandono de nuestra existencia y decir bueno aquí también entraría la parte de y si cinco días me quedan de vida como quiero vivir esos cinco días de vida suena otra vez muy bonito no y es doloroso pero también es si yo me siento satisfecho porque ese es el otro punto de la salud mental el ir haciendo de nuestra vida o haciendo en nuestra vida acciones que me hagan sentir plena que me hagan sentir satisfecha o sea que me hagan sentir bien que esto que yo hago el día de hoy con mi familia con mi trabajo con la parte social me haga sentir satisfecho y yo creo que si lo asociamos esto a lo que decíamos toda esta crisis que estamos viviendo es algo que nos falta muchísimo en nuestra sociedad empezar a hacer cosas que nos hagan sentir plenos que nos hagan sentir bien que eso que hice me deja a una sensación de bienestar de satisfacción y no propiamente está asociado a bienes materiales hacernos responsables porque bueno cuántas veces no también nosotros a lo mejor echamos la culpa a todo lo demás es que esto es que ella es que me dijo es que por él y entonces bueno hay muchas personas que toda su vida pues así la pasa no mira vamos a poner una historia como esas que tantas que contamos vamos a imaginar a una persona que de antemano ya visualizaba una situación crítica en en el país a nivel económico pero en diciembre decide meter tarjetas de crédito y hay dos o tres tarjetas de crédito que no voy a decir cuáles tienen un 46 por ciento de interés ante este aumento del dólar y de todas las situaciones yo digo bueno para qué te compraste una pantalla de 50 pulgadas con tarjeta de crédito tienes una de 32 pues esa te podría servir y no meterte en este nivel de estrés que ahora la tarjeta de crédito te traga no para qué quieres otros zapatos y tienes 25 en el closet es decir tenemos que ir teniendo acciones tal como tú lo decías de manera responsable para evitar otras condiciones muchas veces la situación económica nos nos absorbe nos traga nos envuelve porque nosotros mismos también no somos cuidadosos en ese sentido en méxico tenemos un problema muy fuerte y eso también tiene una implicación en la salud mental de la falta de cultura en el ahorro y del cuidado para que precisamente para situaciones complicadas casi siempre tenemos cinco pesos y estos me los voy me los gasto hoy está bien o sea puedo divertirme puedo disfrutar pero tenemos que aprender dentro del proceso de salud mental hace a hacer personas que prevén que que están que son previsoras y el ser previsor siempre nos va a permitir estar preparados para situaciones adversas sí porque de lo contrario bueno pues nos gastamos todo lo que tenemos y después viene ahí la angustia no y este la ansiedad y todas estas situaciones de las que vivimos ahora asociándolo un poquito con esto a las adicciones una persona que no tiene pues límites o a lo mejor bien establecidos los parámetros de salud mental pudiese caer en una adicción por supuesto o sea imagínate una persona con un alto nivel de ansiedad ante una situación crítica económica probablemente pueda ser muy fácil y lo voy a decir entre comillas porque no es fácil a emborracharse y entonces pasar en vez de enfrentar esa situación pasar los fines de semana alcoholizado alcoholizada para no enfrentar su situación puedo pensar también en una persona con una condición en la cual hay un año un año un año y medio de una pérdida de una muerte y en vez de hacer un trabajo personal de de trabajo de ese duelo opto por alcoholizarme no en vez de de dar una solución de hablar de lo que me pasa de hablar de lo que me duele de buscar una ayuda entonces busco mejor la botella etcétera es un poquito como el el no puedo el necesito también entre comillas ayuda apoyo mejor me respaldo aquí o o pues que que sería y con esto nos vamos a quedar que sería lo que nos empuja de cierta manera a tal adicción a tal situación de y no nada más de alcohol no pues ahí se se derivan muchísimas cuantas personas no dicen yo tengo un problema de de ansiedad y empiezo a comer y a comer y a comer y a comer y este problema me generó ya otro no y bueno claro vamos a la pausa les recuerdo estamos regalando este libro aprende a controlar tu ansiedad de editorial diana un enfoque innovador sin medicamentos para vivir con alegría y de manera saludable mándanos un mensaje de whatsapp tres tres diez diecinueve cero siete doce ya nos están llegando más comentarios que ahorita al regreso bueno los vamos a estar leyendo para todos ustedes vamos a la pausa también trabajar con esto de la salud mental angie te leo las participaciones sí claro mira nos dice hola buenos días necesito ayuda tengo 67 años soy del sexo femenino médico jubilada estoy perdida no sé qué hacer a dónde ir estoy desesperada no sé qué siga me dediqué solo a estudiar y a trabajar no me casé me siento vacía hago tres horas de ejercicio diarias no tengo amigas luché mucho por superarme pero esta etapa de mi vida está congelada no sólo los jóvenes necesitan ayuda claro y bueno tocando el tema de salud mental por supuesto hablamos de niños hablamos de adolescentes de jóvenes de gente adulta joven pero también del adulto mayor yo creo que una historia como como estas puede puede ser también muy complicada justo en eso no que nos vamos dedicando a nuestra vida siempre hacia los otros muy poco hacia nosotros mismos y a lo mejor para esta participación que nos escribe ahorita pues sería muy bueno a lo mejor un poco de ayuda profesional pero también voltear a ver todas las cosas que tiene por hacer en este momento pero para sí mismo a veces lo hicimos todo para allá me queda muy claro que los profesionales de la salud en general médicos nutriólogos psicólogos siempre estamos ahí para el paciente para el otro para el servicio a la comunidad etcétera y poco nos volteamos a ver a nosotros entonces a lo mejor podría ser un momento si está jubilada si tiene un un ingreso para ello buscar alternativas poder viajar no importa que sea sola digo lo puedo compartir yo con con mucha con mucho entusiasmo yo he viajado sola incluso fuera del país y son experiencias muy gratas experiencias pues bueno que a veces nos implican algunos riesgos algunas situaciones pero que también esta adrenalina nos ayuda a sentirnos con vida sentir un poquito más de de sólo estar al servicio de los otros porque porque para poder estar para los otros también necesitamos darnos creo que a lo mejor el hecho de ya darse cuenta que está en una situación así por supuesto que también le ayudaría muchísimo ahora voltearse a ver a sí misma y que puede hacer muchas cosas se me ocurren ahorita muchas cosas que podría hacer en una condición de de ya estar jubilada pero en una buena condición física en una buena condición incluso el hecho de reconocer que está perdida y que algo está pasando habla de salud mental aunque hay que trabajar con esos aspectos pero cuando reconocemos que tenemos un problema eso también es salud mental exacto decirlo y pues yo sugiero o sugeriría que pues te acerques con angie a una consulta ya de manera más personalizada si estás interesada bueno pues ahorita iba a dar su teléfono y creo que sería un buen comienzo no el ver qué va a seguir como tú bien mencionas a veces nos enfocamos a lo que pues tenemos que sacar en el momento no el trabajo y esto y el otro y vamos aplazando 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 se nos olvida que la vida es tan rápida que cuando llegue ese momento bueno nos sentimos sin así como descobijados entonces bueno pues a esta persona a esta mujer de 67 años pues angie cuál es tu teléfono 11 36 65 78 repito 11 36 65 78 una una llamada si estás interesada y si te gustaría bueno tener esta esta pues atención una asesoría general y gracias gracias de verdad por pues por comentarnos lo que está pasando no a veces como tú dices no es tan fácil compartirlo no está reconocer y son situaciones complicadas y que voy a decirte algo rosy este tipo de historia las vamos a encontrar cada vez más frecuentes porque encontramos mucha población profesionista que dedicó su vida al estudio a los otros que se quedó soltero y que a la hora que que terminamos es como esta parte laboral y que ahora es tiempo de voltear a ver y decir y ahora que sigue claro que también requerimos igual que el adolescente cuando anda queriendo decidir qué carrera va a tomar creo que en esta etapa del adulto mayor también sería muy bueno que incluso hubiera programas de atención para poder incorporarnos a otras áreas de no sea a veces de voluntariado a veces de no sé empezar a buscar nuevas redes en teatros en no sé como como esta parte más de de hobby de diversión de estar tranquila de estar consigo misma pero bueno si se requiere hacer un trabajo personal fuerte y esto que tú dices tengo muchas ideas entonces bueno ahí las podrán compartir nos dice qué diferencia hay entre salud psicológica y la salud emocional bueno creo que son términos que se utilizan de de distinta manera depende quien lo diga pero en general es exactamente lo mismo o sea hablar de de un aspecto psicológico un aspecto emocional en equilibrio es es lo mismo nos pregunta dice gustavo cuellar dice estoy pendiente del programa que tengan excelente fin de semana dice me serviría libros y dicen que lo lo mío es ansiedad nos pregunta que esa ansiedad patológica y para cuando llegue el bebé pues ya ya está a punto de llegar en febrero y va a ser niña va a ser niña gustavo les comparto que va a ser niña que es esto de la ansiedad patológica bueno hablar de una patología es hablar de aquello que se sale de la normalidad que me impide hacer las actividades cotidianas que ya me está generando problemas en el campo laboral entonces hablamos de una de un trastorno de ansiedad o hablar de trastorno es hablar de una patología es que esta ansiedad ya me está causando problemas en todo mi entorno en todo lo que estoy haciendo puede ser que ya no me permita trabajar adecuadamente que me permita o no tenga unas relaciones interpersonales sanas debido a esa ansiedad hay quien se aísla hay quien le genera también problemas psicosomáticos la la ansiedad como migrañas dolores musculares etcétera pues ya estamos hablando ahí de una patología y si ya se presentan este tipo de situaciones es forzosa la atención psiquiátrica la atención psicológica ambas ambas son necesarias bien nos dicen buenas tardes por este medio te deseo rosy que el nacimiento de tu bebita salga todo bien te pondré mis oraciones muchas gracias anelvira participa por el libro mi marido tiene ansiedad y depresión y bienvenida a la doctora que dejas en tu lugar muchas gracias muchas gracias de verdad en elvira que ahí coincidimos siempre en los eventos de radio mujer te mandamos un abrazo y por acá nos dice buenas tardes saludos consuelo martínez pues está participando y hola tengo una hermana que come mucho por ansiedad me gustaría regalarle el libro que le ayudará mucho a su salud claudia brenda se ve durtado buen fin de semana bueno pues estás participando y justo nos quedamos en esta parte no que decíamos que como de repente la salud mental o la poca salud mental bueno puede llevarnos a una a una adicción como en este caso y que ponemos también el ejemplo muchas mujeres sobre todas las mujeres no como porque tengo ansiedad y bueno pues de ahí ya se está generando otro problema claro bueno este tema es un tema complicado y lo hemos abordado ya en algunos problemas en algunos programas como el comer el beber por situaciones de ansiedad son muy comunes el tema del sobrepeso y la obesidad lo podemos encontrar pacientes que que siempre nos refieren o siempre hacen el comentario es que me siento ansiosa o ansioso y y como es que siento esto y y estoy comiendo si lo que pasa que el trastorno de ansiedad o un problema de ansiedad o de depresión nos puede llevar a otra serie de conductas que luego vuelven esa condición muy complicada entonces una persona con ansiedad puede comer mucho el comer mucho le puede generar un estado incluso de insatisfacción personal que le puede llevar a la depresión entonces ya no sólo en la ansiedad ahora en la depresión y es también el problema del sobrepeso la obesidad y podemos decir que también el problema de salud mental no atendido no tratado oa lo mejor desarrollado en alguna etapa como la adolescencia a los jóvenes puede ser una situación ahí hereditaria es decir nos comentaba no marido tiene depresión y a lo mejor si el hijo o la hija no tienen o no se dan cuenta pudieran si no presentar lo mismo alguna situación ahí crítica sí bueno hay patrones de comportamiento que se van aprendiendo que se van repitiendo y bueno habría que ver también si estos problemas de ansiedad o de depresión no están asociados a algunos factores bioquímicos también recordando que la depresión no siempre tiene que ver con factores solamente psicológicos sino que a veces puede haber situaciones endógenas que está asociada a cuestiones neurológicas falta de litio alguna otra condición que sea fisiológica y que no estamos tomando en cuenta o sea siempre en una valoración de la depresión hay que tomar en cuenta todos los factores puede ser que solamente sea psicológica y que esté asociada a situaciones de insatisfacción en mi vida personal a eventos o episodios difíciles y que me ha costado trabajo afrontarlos con muy poca resiliencia etcétera pero también puede ser que haya algún factor bioquímico que esté alterando el estado de ánimo y de ahí la importancia de acudir con un psiquiatra sí y que ahí hay que desmitificar yo siempre digo bueno si yo veo a mi paciente con un trastorno de ansiedad tremendo y la ciencia ha avanzado tanto rosy en que una pastillita que no te va a generar adicción si la llevas como tu médico psiquiatra te dice en unos tres meses el problema de ansiedad va a disminuir tremendamente vas a sufrir menos y además si le acompañas con el proceso de terapia buenísimo vamos a la pausa y al regreso las conclusiones qué hacer para tener una salud emocional o mental estable que nada más están en la palabra pero así dicen locas son las que van con un psiquiatra y entonces pues ahí nos podemos quedar atorados hasta para reconocer que necesitamos ayuda de otros este aspecto de la sencillez y la humildad de reconocernos seres humanos y como seres humanos que no todo lo podemos resolver creo que no no propiamente se asocia a la locura sino decir bueno me halló en lo particular creo que quien se atreve a pedir ayuda de un profesional de la salud mental llámese psiquiatra o psicólogo es muy valiente más que esto que se cree socialmente de que no estoy loco porque si diría una sesión 23 con un profesional de la salud mental precisamente puede evitar que llegues a la locura y la locura no es propiamente como el señor que anda en la calle no sabe de sí mismo no o aquel que dice escucho voces a veces hay una serie de locuras mucho más serias si utilizo el término que social coloquialmente se utiliza de la locura y te imagínate un padre de familia que azota su hijo hasta mandarlo al hospital esa es locura y no querer atenderse en una condición como esas pues obviamente no estoy loco pero si soy capaz de hacer locuras de hacer daño a los otros o una este una hija que es capaz de soltar una cantidad tremenda de golpes hacia la madre o al padre con una falta de control emocional total y dice yo no estoy loca como para ir a buscar ayuda entonces como podríamos llamarle a una reacción de esas donde me saca de control recordemos como definimos esto de la salud mental es ese estado de equilibrio donde me permite utilizar las herramientas para resolver asuntos complicados no y y también bueno hablando un poquito de todas las adicciones por ejemplo la codependencia sería otra de las que no no hay una buena salud mental por supuesto de lo que tú estás mencionando que también vemos de manera cotidiana desgraciadamente en las noticias pues un asesinato a la mujer a la esposa o que luego bueno una agresión y la esposa lo sigue permitiendo pues es y no hay salud mental ni de un lado ni de otro así obviamente les recuerdo la próxima semana justo pues hablando de de estos temas vamos a hablar también del trastorno obsesivo compulsivo es un tema que ya ya lo grabamos esta semana que pasó no es repetición para que si tienen la oportunidad de escuchar el próximo sábado un punto a las dos en de verdad la historia de la de la chica que ahorita no recuerdo su nombre y bueno nos decía de una situación ahí crítica esto de la limpieza que seguramente lo han escuchado no están muchas personas que se vuelve una compulsión y a través de un problema ahí lo manejamos de manera psiquiátrica nos acompañó una una psiquiatra y como una situación mínima el que ella ni en cuenta pues vino a cambiarle toda la vida en sentido de de tener esta esta obsesión de una manera pues ya insana y ahí bueno pues si trabajaba el psiquiatra y la paciente así es que bueno pues se los comparto y nos dice guille para alta te mando un saludo buen tema de reflexión felicidades por la próxima llegada de tu bebé parece que comentaste que se va a llamar miranda si se va a llamar miranda guille te mando un gran abrazo muchísimas gracias y bueno por acá nos dice buenas tardes de participar para el libro mi esposo pasa por crisis de ansiedad y yo aunque no paso esos síntomas me pregunto qué tanto repercute en mí y en mis hijos claudia para la fox dice mi esposo está con medicamento actualmente pues bueno yo creo que aquí lo importante es que ya está en tratamiento si suele afectar a la a la familia como cualquier trastorno emocional y y aquí la recomendación es que en algún momento buscarán una ayuda de terapia familiar por ejemplo que les ayude a tener herramientas que a veces sea como un soporte también para a afrontar esa situación complicada del papá que que por fortuna si ya está siendo atendido y que también tengan ese tipo de apoyo psicoeducativo como ayudar al papá sin que se vean tan involucrados en la situación emocional de él y es que bueno la la mecánica familiar o de día a día afecta cualquier pues ahora sí que cualquier situación que no se puede controlar es decir a veces por mínimo que sea no cuántas veces no en la mañana si algo no nos sale bien parece que bueno tenemos toda la todo el día mal no este ya ya no ya no tuvimos el día como queríamos y me imagino que bueno cuando se está ya en familia y con los hijos a lo mejor la ansiedad del papá pues si puede afectar la convivencia ya a lo mejor ya no hay una misma comunicación con los hijos ya no platican de la misma manera quizá la esposa está un poquito alterada o sensible o vulnerable y y bueno esto es algo del día a día no o sea si va afectándote claro no y además para la persona con el problema de salud mental es muy importante el apoyo que pueda recibir del núcleo familiar yo siempre lo he comentado roci aquí en los programas la familia se convierte en nuestro mejor aliado en el tratamiento y en el mejor apoyo para el familiar que está padeciendo una situación de salud emocional que podemos hacer ya para casi despedirnos angie para el cierre para que lo que resta del año que casi casi vamos empezando bueno nos hagamos responsables y trabajemos en nuestra salud mental mira lo mejor viéndome muy dreamers muy soñadora yo diría porque no así como vamos una vez al año al dentista o en el caso de las mujeres una vez al año al ginecólogo o llevamos una vez al año al pediatra a nuestros niños a una revisión general porque no vamos una vez al año al psicólogo aún sin que digamos a no es que yo no siento que no necesariamente a veces una situación que me genera un poquito de incomodidad pero que a lo mejor lo puedo resolver y a lo mejor en esa sesión aparecen algunas situaciones que me están entorpeciendo mi caminar mi el hecho de poder lograr algunas metas concretas tan simple como decir me puse diez metas en este año y no logré ninguna bien ese ya sería motivo para evaluar porque no la logre que está pasando que me está sucediendo que postergo que siempre llego tarde etcétera y bueno pues yo invitaría eso a que en lo que resta del año consideremos la posibilidad de de acudir con un profesional de la salud mental hacer una evaluación de qué está pasando conmigo y si no pasa nada pues algún tips también para mejorar nuestro nuestra conducta y nuestras emociones seguramente vamos a recibir y y son conductas que como tú bien mencionas nos damos cuenta si estamos comiendo cosas muy dulces demás no y que nos y que comemos con aquella desesperación como si ya se fuera a acabar la comida si a lo mejor no estamos durmiendo como deberíamos dormir si estamos como muy irritables con las demás personas y que todo lo vemos mal y así como malas más amargados no creo que son son conductas que te están marcando pues que algo ahí no está bien a nivel emocional a nivel mental y que pudieran acudir con un especialista ya sea con angie o con quien ustedes quieran claro por supuesto hay muchos profesionales de la salud muy cercanos seguramente a sus domicilios que bueno valdría la pena hacer esa revisión y que bueno tú te enfocas también mucho a los trastornos de conducta alimentaria sí 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 dónde te encontramos bueno mi teléfono es el once treinta y seis sesenta y cinco setenta y ocho ahí estoy en mi en mi facebook me pueden encontrar como angie pérez cualquier cosa estoy a sus órdenes repito el número once treinta y seis sesenta y cinco setenta y ocho pues agradecerte angie agradecerte y y encargarte ahora sí el programa bueno pues he de decir que para mí es un gran reto estoy muy agradecida lo he compartido fuera del aire contigo es un reto para mí quedarme al frente porque pues haces un trabajo maravilloso al frente del micrófono y bueno pues se haré todo lo posible por porque nuestros radio escuchas que te que te siguen cada fin de semana en este horario pues continúen ahí en tres meses sigan siendo nuestros seguidores si de verdad bueno pues aprovechen a la maestra angélica pérez todo su conocimiento en cuestiones de adicciones que ya decíamos que bueno también en los siguientes programas va a traer más también este libros y todo para que estén ahí al pendiente de la participación muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando silvia santos el último whatsapp que nos llegó ya están todos aquí los apuntamos dijimos para que sea todo parejo y derecho bueno pues aquí se los voy a poner a la maestra angélica para que ella elija un papelito y me diga quién es la persona ganadora muy bien vamos a ver quién se lleva este libro y bueno también que luego nos platique cómo le fue no con el exacto es josefina camarena josefina camarena muchísimas felicidades puedes pasar por él a partir de lunes tiene cinco días de verdad pasen por el libro porque luego bueno están participando y última hora no pasan y ahí los tenemos pero ojalá que si no sea el caso este josefina de 12 a 1 de 5 a 6 con una copia de tu identificación pases aquí a las instalaciones de radio mujer muchísimas gracias gracias arturo cervantes sabrán a ti año nuevamente muchísimas gracias y en la próxima semana bueno en punto de las 2 de la tarde tenemos una cita ya saben vamos a estar comentando sobre el trastorno obsesivo compulsivo que a lo mejor bueno pudiera ser que tú lo tienes lo presenta si no te has dado cuenta si es que pues aquí te esperamos en punto de las 2 de la tarde buenas tardes